¿Qué le pasa? ¡Vamos! ¡Rompelo, Dani! ¡Vamos! ¡Vuelve a pincharte! ¡Ahora está contigo! ¡Ya ha pinchado la rueda! ¡Ya ha guapo alta ya! Bueno, se le salvó una pasada más. ¡Venga, que de esta va! ¡Va, de esta va! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Se levantó! ¡Bien! ¡Se levantó! ¡Dale! ¡Cómo fue! ¡Dale, dale por culo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Está nuevo! ¡Está nuevo! ¡Está nuevo! ¡La ropa es la defensa que te la monté!